Intendenta recibió observaciones de la organización del campeonato de surf en su cuarto día. Prestadores de servicios hoteleros de la región se capacitan para acceder a mercados internacionales. Entregaron equipamiento comunitario en Cerro La Cruz. Primer encuentro de parapente en Arica se perfila como parte de las celebraciones de este 7 de junio. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estará con nosotros el quinesiólogo de la Sala de Enfermedades Respiratorias del Hospital Regional, Elias Bu Antun, con quien conversaremos sobre la conmemoración del Día Nacional Sin Fumar. Vamos a las noticias. El Maui Anzons Arica Pro Tour 2018 está llegando a su etapa final y la Intendenta María Loreto Letelier concurrió hasta Ola El Gringo para conversar con quienes permiten el desarrollo de este evento. Los detalles en la siguiente nota. Frente a la Ola El Gringo, la Intendenta María Loreto Letelier conoció curiosidades y detalles de la organización de un evento de esta magnitud que pasan desapercibidos y que son realmente importantes para el desarrollo de un campeonato de este nivel. Sí, hemos querido visitar a este evento que es de nuestra región, que ya lleva varios años y que por supuesto nos trae muchos dividendos para nuestra región. Nosotros sabemos lo importante que es practicar deporte y en ese sentido es que siempre vamos a estar apoyando como gobierno todo aquello que vaya en beneficio de nuestros jóvenes. Hemos visitado todos los sectores de este evento y hemos podido conocer las distintas etapas que pasan también los deportistas. Está todo muy bien organizado, hay 50, 60 personas que están dedicadas a todo lo que es la producción, los jueces, todo lo que significa la transmisión que está siendo envío para todo el mundo y por lo tanto hoy día la región de Arica y Perenacota está siendo visitada por todo el mundo. Guillermo Satt, director del Mundial del Surf Arica Pro Tour, ha tenido la oportunidad de vivir desde adentro el desarrollo del evento como este, único en Arica y que convoca a 114 competidores de distintas nacionalidades, un trabajo que dio a conocer a la máxima autoridad regional. Sí, es muy importante que no haya visitado nuestra máxima autoridad para mostrar dónde se está invirtiendo el dinero que están aportando para este evento. Después se le mostró la torre técnica, donde tenemos el catering para los corredores, la torre técnica, tenemos lo que son los jueces, el sistema replay, y bueno, también tenemos la sala de transmisión, de streaming, y bueno, eso es lo que mayormente agranda a grandes rasgos lo que mantenemos en la torre. Este evento cada año va creciendo, también hay una alianza público-privada, se ha sumado a los apreciadores nuevos, seguir potenciando lo que sea de mayor nivel. Claro, esto si no hubiera una alianza de la empresa privada con las autoridades, no se podría hacer, sería imposible. Claro, tú mencionas algo bien importante ahora, lo que tenemos un auspicio que nos apareció ahí a última hora, que es Jeep, que es directamente Jeep Global. Es muy importante, o sea, desde Nueva York nos dicen, este evento es importante, vamos a observar lo que hacen, vamos a poner la marca, para el próximo año elevarlo a un 6.000, con el apoyo de Jeep. O sea, es muy importante, ni siquiera es una marca nacional. Claro. Después de eso hay grandes noticias, o sea, hay grandes expectativas para lo que viene en el 2021, que se va a trabajar para algún evento muy especial, donde va a quedar establecido en Arica. O sea, mejor no anticipar nada, solamente dar a conocer el trabajo que vamos a hacer para el 2021, pero es algo que viene muy importante para Arica. El campeonato, que dura hasta este 3 de junio, entró en su etapa final. Aún falta terminar la manga que se corrió hoy, dejando cuatro chilenos dentro del torneo, esperando que lleguen a la semifinal y final del domingo desde las 7 de la mañana. Estrategias digitales que les permita acceder a mercados internacionales es parte de una capacitación por el Nodo de Corfo, encabezado por la Cámara de Turismo a prestadores de servicios hoteleros de la región. A través del proyecto Nodo Hotelero que apoya a Corfo, prestadores de servicios turísticos hoteleros de Arica y Perinacota se capacitarán en diversos temas y herramientas que les permitan mejorar el servicio a fin de acceder a mercados internacionales. Es muy interesante porque yo creo que a todos nos sirve siempre saber un poco más de cómo llegar a nuestros clientes, cómo captar nuevos clientes, cómo saber sus gustos, la manera en que nos ven y cómo podemos llegar a ellos con más información para tentarlos de que sean huéspedes y clientes de nuestra ciudad. Bueno, yo creo que los hoteleros hemos dado muestras de que trabajamos en conjuntos hace muchísimos años, desde que se creó el Arica Convention Bureau hace más de 10 años atrás en los que se asociaron varios hoteles y restaurantes para formar una empresa que trajera congresos y eventos a Arica. De ahí yo creo que parten las ganas y a través de la Cámara de Turismo, que es la más antigua de Chile, en la que mostramos nuestra asociatividad, no solamente como hoteleros en el rubro que yo represento, sino agencias de viajes, restaurantes y otro tipo de servicios turísticos. Y en la manera de que podamos trabajar unidos, podemos hacer más fuerza para que más gente llegue a conocernos y a disfrutar de las bondades que ofrece nuestra ciudad. El networking denominado Perfilando el Viajero Digital en Arica Presente y Desafíos tuvo lugar en el Hotel Antay, hasta donde llegaron empresarios, pymes y emprendedores del turismo regional, que están vinculados con la Cámara de Turismo y que ven en esta instancia una oportunidad de mejorar sus servicios. Muy interesante porque nos ayuda a que podamos organizar nuestra estrategia, invertir bien el dinero para poder traer más turistas a la ciudad y para beneficiar a nosotros como alojamiento también. Nosotros estamos presentes y siempre es bueno estarse actualizando de todas estas actividades y las nuevas estrategias y herramientas y instrumentos que hay para hacerlo. Bueno, así es, es un taller súper bueno que ha venido haciendo la Cámara desde el año pasado, en la cual nos enseña a conocer, a distinguir y a trabajar en conjunto con el sector diferentes herramientas que nos permitan atraer a turistas a la región. Así es, Arica tiene un montón de atributos que nos deberíamos sentir orgullosos como ariqueños, en la cual estamos siempre invitando a la gente a que nos conozca. Algunos de los participantes de este nuevo hotelero son Hotel Samaña, Casa Beltrán, Hotel Arica, Hotel Aruma, Hotel Americano, Hostal Pascana y Hostal Surf House. Más informaciones. Un complejo deportivo y espacios recreacionales son parte de una nueva entrega del programa Quiero Mi Barrio en el sector de Cerro La Cruz. Vecinos y vecinas de la población Cerro La Cruz recibieron el nuevo equipamiento comunitario que deja un moderno complejo deportivo, espacios recreacionales, paseo turístico y mirador, parte del programa Quiero Mi Barrio y del convenio ejecutado por la Municipalidad de Arica. Así es, hace un año atrás estábamos acá en este espacio, un espacio que se utilizaba, pero en realidad lo que faltaba era darle más cariño, más inversión, acá un trabajo en conjunto con los vecinos a través del programa Quiero Mi Barrio, El Mimbo, la Municipalidad y hoy día tenemos un espacio realmente maravilloso. Este calpón es un calpón que siempre ha estado vivo, pero los alrededores, las plazas, los miradores, la cancha realmente, hacen que este lugar sea un lugar de lujo. Realmente yo invito a la comunidad del resto de Arica que vengan acá, vengan a conocer este espacio, un espacio realmente maravilloso, bonito, que sin duda les va a gustar a todos porque realmente esto viene a cambiar la vida de los vecinos del sector de Cerro La Cruz. Con ganas de probar las nuevas instalaciones y comprometidos con su cuidado, la comunidad del Cerro La Cruz agradeció el trabajo del equipo Quiero Mi Barrio y el compromiso de la autoridad por el desarrollo de la población. Claro, sí, sí. Yo soy vecina acá del sector también y obviamente nosotros, había una activación de parte de la población en el último tiempo, eso es gracias al Quiero Mi Barrio, a los monitores que estuvieron en su momento, a Lenny, a Andrés, a Daniela, que ayudó a fortalecer a los pobladores y así este espacio como que da cúlmine a ese proceso donde nos favorece obviamente a todos, o sea, a los vecinos, acá al Galpón, a la gente que también concurre al Galpón porque también tenemos un espacio que está aledaño a este, donde podemos también desarrollarnos, podemos hacer actividades culturales también en el sector, también aparte de las deportivas porque obviamente es una cancha, pero nos podemos mancomunar en el trabajo, así que nos parece maravilloso. El trabajo realizado en el sector contempló la creación de una nueva plaza, la remodelación de la multicancha, juegos infantiles, máquinas de ejercicio, paseo peatonal y mirador, obra que ascendió a los 317 millones de pesos. Hoy en No División estará con nosotros el quinesiólogo de la Sala de Enfermedades Respiratorias del Hospital Regional, Elías Bu Antún, con quien conversaremos sobre la conmemoración del Día Nacional Sin Fumar. Ya volvemos. ¡Gracias!